En este video les voy a mostrar cómo puede comprar una casa aunque tenga bajos ingresos en los Estados Unidos. Sé que puede ser muy difícil y frustrante si tienes una familia o vives en un apartamento o vives con un miembro de la familia. Yo voy a ser honesta con ustedes, yo estaba en la misma situación. Mi familia vivía con mi tía cuando yo estaba chica y éramos cuatro y una habitación. Y yo y mi hermano dormíamos en el sofá porque no teníamos suficiente dinero para comprar una cama en esos tiempos. Entonces en este video les voy a mostrar que sí puede comprar una casa aunque tenga bajos ingresos. Con todo eso, seguimos con el video. Ahora, ¿puedo comprar una casa con bajos ingresos? Sí, tú puedes. Compré mi primer casa cuatro meses después que me gradué del colegio. En agosto de 2020, en medio de la pandemia. Y en ese tiempo apenas estaba iniciando mi propio negocio. Entonces, ¿por qué fue posible que yo pude comprar mi primer casa? Bueno, mucha gente no sabe esto, pero no hay un requisito mínimo para poder obtener una hipoteca. Pero eso no significa que no puede ser difícil tener la aprobación de obtener una hipoteca cuando tiene bajos ingresos. Porque todavía hay unos factores que los préstamo necesitan cuando estés tratado de obtener una hipoteca. Lo principal que es muy importante para que lo prueben para un préstamo hipotecario es si tienes suficiente dinero para pagar el pago inicial y los costos de cierre. Más aparte, los límites de deudas y ingresos. Y los requisitos de crédito. Ahora, tengo muchos videos en este canal que te pueden ayudar cómo poder obtener tu primer casa paso a paso. Más aparte, cómo puedes mejorar tu crédito. Lo puedes encontrar todo en mi canal. Ahora, dicho todo esto, hay programas que realmente ayudan a las personas que quieren agarrar una hipoteca con ingresos bajos. O simplemente no tienen buen crédito. No te preocupes porque te voy a decir todos los préstamos que puedes usar si tienes bajos ingresos para que puedas obtener tu casa. Ahora, el primer préstamo que puedes obtener se llama USDA Mortgage, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. USDA. Es un programa de préstamos que ofrece hipotecas a hogares de ingresos bajos a moderados en áreas rurales. Mi favorita parte de este programa de préstamos es que el gobierno permite que los prestamistas ofrezcan el 100% del financiamiento, lo que significa que no es necesario pagar ni un dólar para pago inicial. Además de eso, el programa del préstamo del sección 502 del USDA proporciona una garantía del 90% a los prestamistas aprobadas en comparados de las viviendas rurales elegibles. El único inconveniente con esto es que tiene que vivir en una área rural para poder calificar por este préstamo. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para poder obtener este préstamo? La casa debe ser su residencia principal. Necesita demostrar que puede manejar la deuda. Debe tener una relación deuda a ingreso del 41% o menos. Hay un límite de ingresos que puede tener para obtener la aprobación. En promedio, no puede ganar más del 115% de ingresos medio en esa área. Ahora, seguimos con el préstamo FHA. En la Administración Federal de Vivienda, este préstamo es uno de los más comunes respaldados por el gobierno. Tiene requisitos inteligentes que puede ayudar a los estudiantes. Prestatarios de bajo ingreso o aquellos con un historial crediticio muy bajo. Ahora, este es el préstamo que yo agarré porque el gobierno recompensa a las personas que van al colegio y pueden agarrar su diploma. Ahora, te estarás preguntando, ¿por qué no más estudiantes hacen esto? ¿O por qué no saben de este programa? Bueno, es muy simple. No tienen dinero porque están pagando su escuela, sus libros, hasta tienen que pagar su propio gas y comida. Y realmente, cuando eres un estudiante, no ganas mucho. Lo que yo hice es que yo trabajé muy duro para obtener dinero extra para poder guardarlo para el pago inicial de esta casa. Y no, mis padres no me ayudaron cuando se refiere a poder obtener esta casa. Ahora, con un préstamo de FHA, puede poner un pago inicial tan solo de 3.5% en la compra de su casa. Incluso, también puede tener un puntaje tan bajo como 580. Ahora, hablemos los requisitos para obtener este préstamo. Puntaje de crédito mínimo de 500. Pago inicial mínimo de 3.5% del precio de compra. La casa debe ser su residencia principal. La propiedad también debe ser inspeccionada para cumplir con los estándares mínimos de elegibilidad. Ahora, hablemos del préstamo HFA. Esta hipoteca es proporcionada por la agencia de financiamiento de la vivienda de su estado. Generalmente, proviene de un prestamista en su área. Ahora, el préstamo puede ser muy diferente en cada estado. Pero todos se enfocan en tratar de proporcionar un préstamo a los compradores de primera vez, con ingresos bajos a moderados que quieren un pago inicial pequeño. Tases de interés reducidas. Y ayuda con el pago inicial y el costo de cierre. Ahora, ¿qué son los requisitos? No necesitas ser un comprador de vivienda por la primera vez, pero no puede tener otra casa. Tiene un límite de ingresos que no puedes excedir. Un puntaje de crédito mínimo que varia en cada estado. Ahora, hablemos de Home Ready y Home Possible. Los hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac ofrecen los productos hipotecarios Home Ready y Home Possible permiten a los compradores de viviendas de bajos ingresos financiar hasta 97% de la compra de su vivienda, lo que significa que pueden hacer pagos iniciales de hasta 3%. Existen algunas diferencias entre los dos programas, pero los dos tienen requisitos similares. Incluso que los prestarios no ganen más del 80% de ingreso medido en su área. Ahora, si estás interesado en obtener su primera casa, aquí hay algunas cosas en lo que puede trabajar. Pague su deuda. Eso demuestra que realmente no tiene tantos gastos y así le puede dar su hipoteca. Trabaje en su puntaje de crediticio. Yo he hecho un video en donde puede obtener crédito cuando se está alquilando y ahí puedo mirarlo para que pueda generar un buen crédito usando ese método. Ahora, para el pago inicial y el costo de cierre, aunque el préstumo le puede dar ese pago inicial, es muy bien poder tener ese dinero guardado en caso de que eso no pase. Ahora, si te gustó este video, por favor, échale un like, suscríbase, porque realmente estoy aquí para ayudar a mis latinos. Con todo eso, los miramos hasta el próximo video.